Este es un programa en el que hablamos de la Eurocopa y damos la perspectiva que tenemos desde aquí de la Eurocopa, pero estamos atentos a todo el deporte asturiano, por una parte, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte en general, porque es lo que nos apasiona. Y bueno, tampoco es que desentone precisamente mucho en un programa sobre la Eurocopa un señor que ha jugado unas cuantas Eurocopas y que ha sido el que ha elegido o ha estado ahí participando en la elección de los seleccionadores de España. Un señor que se llama Fernando Hierro y que hoy ha sido presentado como entrenador del Real Oviedo, en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Comparecía con Joaquín del Olmo y comparecía también con el presidente Jorge Menéndez Ballina. Cositas, ¿qué ha dicho Hierro en esa rueda de prensa? Pues por ejemplo, el objetivo ya lo marcó Arturo Elías, estar en primera en cinco años. Y humildad, tengo un buen equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo de Fernando Hierro está formado por fundamentalmente dos ayudantes que nos han presentado hoy, que son Julián Calero y Roberto Ovejero. Es el equipo de Fernando Hierro. Joaquín, por del Olmo me dijo que si entendía el proyecto, él estaría a mi lado. Es en conjunto, esa será nuestra fortaleza. Son algunas de las cosas que ha dicho Fernando Hierro. Ha hecho un agradecimiento a Arturo Elías, al Grupo Carlo y al presidente del Real Oviedo, por supuesto, por la confianza que han depositado en él. Ha dicho más cosas Fernando Hierro, pero no se las voy a seguir leyendo yo. Le vamos a escuchar. En primer lugar, Hierro, o en uno de los primeros momentos de la rueda de prensa, Hierro hablaba de las ganas que tenía por empezar a entrenar. Algo que no ha hecho todavía. Escuchamos. No nos olvidemos que yo llevo 29 años al lado de un balón. Llevo 29 años que no me he despegado mucho de un balón, de la organización deportiva, de las organizaciones del club, de todo a nivel formativo. Y a partir de ahí tenía claro, desde hace un año, que yo quería entrenar. Y que era una decisión que ya estaba tomada. Y en estos últimos meses, pues es verdad que también, que vuelvo a repetir, que tenía opciones y bastante buenas opciones, pero siempre había algo donde realmente no daba el último paso. Y aquí se encendió una llama, se encendió una ilusión, se encendió un proyecto. Y estamos hablando de que me dan la posibilidad de entrenar un club tan histórico como este, una ciudad tan futbolera, una afición maravillosa. Y entonces, por lo tanto, cuando te pasa esto, te pasa una aventuridad. Y aceptamos rápido, lo entendíamos que tenía que ser súper rápido porque sabíamos lo que estaban buscando. Y para mí, quiero agradecerle especialmente a Arturo su confianza. Quería al grupo Carso que, en definitiva, ha demostrado una valentía grande. Pero grande, desde mi punto de vista, grande. Porque, en cierta medida, arriesgan. Muchas gracias. Tenemos que agradecer, de bien nacidos es, y así nos consideramos. Tenemos que dar las gracias al Real Oviedo, a su departamento de prensa y a la jefa de prensa, Laura González Manjoya, que nos ha facilitado la posibilidad de ofrecerles a todos ustedes estas imágenes de la presentación de Fernando Hierro y estas declaraciones. Declaraciones como otro total que vamos a tomar. Vamos, evidentemente, apretaditos de tiempo, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Ha hablado de una cosa muy importante, que ha generado mucha polémica en el Real Oviedo durante el último tramo de Liga. No estaba Esteban en la portería. No lo va a estar, el año que viene tampoco. De ello ha hablado Fernando Hierro. Indudablemente sé de lo que significa Esteban, Cerbero, son jugadores de la tierra, de la casa, que han tenido su historia aquí. Y en eso seremos respetuosos, ¿no? Seremos respetuosos, tenemos que tomar decisiones y ya a partir de esta tarde nos pondremos manos a la obra, ¿no? Pues la decisión va a ser partido de homenaje y agradecimiento. O mucho me equivoco yo, pero bueno, para eso estamos aquí, para poner la cara y si nos equivocamos que nos la apartan un poquito. Señores, Ángel Sanz, Fernando Hierro, entrenador del Oviedo, además ha estado esta mañana en la presentación. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que se había generado mucha expectación con el nuevo entrenador del Real Oviedo, sonando Caparró, sonando Paco Gémez, sonando Schuster. ¿El nombramiento de Hierro? Bueno, un poco extraño, esperando un entrenador con mucha experiencia, pero bueno, una apuesta atrevida, pero un entrenador que todos le conocemos, sabemos que no va a permitir ningún tipo de conflicto en el vestuario y yo creo que con los ayudantes que va a traer y que ya tiene presentados, yo creo que puede hacer una buena plantilla y puede ser el año del Oviedo. Enrique Monge está en una redacción que tuvo mucho que ver con la salvación del Oviedo, no se engañen y que no les lien. En la cadena COPE, el gran Paco González y todo su equipo y Marcos López puso la semilla y de ahí floreció la planta con mucho trabajo de más personas, especialmente de ACO, de Marcos López, pero ahí estuvo la semilla. Insisto, que no les engañen, que no les tomen el pelo, eso fue así y se lo dice Ángel Fernández, que no ha estado nunca en la COPE, la verdad, pero que tenía ahí buenos amigos. Enrique, ¿qué te parece lo de Fernando Hierro? Fernando Hierro es una apuesta importante, yo considero que es muy acertado el fichaje, no olvidemos por lo que ha pasado Fernando Hierro, es decir, no ha entrenado, pero ha sido un alumno aventajado de Ancelotti, entonces, en fin, eso quiere decir que tiene mucha vitamina futbolística dentro y luego ha sido un magnífico management de la selección española y también del Málaga, es decir, que es un hombre que sabe moverse en el mundo del fútbol, en todas las áreas. Yo me estoy completamente convencido que Fernando Hierro va a triunfar en el Oviedo, yo no sé si antes te oí decir que cinco años para subir la primera. Eso lo han dicho. Que sobran cuatro. Que son cinco y que van dos, que en un caso tiene de plazo cinco y que van dos consumidos, que dan tres. Bueno, entonces le sobra uno, le sobran dos. Bueno, ojalá, ojalá. Carlos del Valle, ¿usted qué opina? Bueno, pues sí, efectivamente, la apuesta que la afición pensaba era un entrenador más del corte Caparros-Gémez, pero claro, también hay que entender que esos son dos millones de euros solo para empezar el entrenador, que tienes que restar a hacer la plantilla. Pero, bueno, sí, pero va a ser algo más barato. Efectivamente. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Pero ya, pero lo compensa con el equipo que trae. A ver, a ver, bueno, ellos son los que tienen que hacer los números. Efectivamente, se trae un buen equipo, gente avalada que viene de trabajar en el Oporto para cubrir a lo mejor esas carestías que tiene la falta de experiencia de hierro, pero es innegable que sabe gestionar vestuarios y que no lo van a torear, como pasó con Egea, esta temporada, con los ejemplos que pudimos ver. Yo creo que traen algo que es importante en un vestuario, en una plantilla, es decir, un tío que los jugadores, los futbolistas van a respetar, que van a hacer lo que él diga, está acostumbrado a gestionar vestuarios y otras áreas. ¿Sabe usted el famoso dedo de Castamandoca allá a la Díaz-Vega? Estoy harto de correr para todos. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que van a hacer un buen equipo y aparte, esta vez no estamos como en el caso de Egea, que era más entrenador, pero totalmente desconocido casi en España. Ahora es un tío con peso en la federación, en el público, en todo. Y claro, no es lo mismo también para un árbitro que te proteste un tío como Hierro a que te proteste, pues, un señor que no conoces de nada. Esas cosas también se influyen en el otro fútbol. Roberto Narváez, ¿qué piensa el esportinguismo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué piensas tú para empezar de que el Real Oviedo se refuerce con el fichaje de Hierro en el banquillo? Bueno, nosotros el esportinguismo estaba un poquito preocupado al principio cuando sonaban nombres como el señor Caparrós. Luego, después de oír al señor Fernando Hierro, yo creo que es una apuesta muy arriesgada, personalmente. Esperemos que no sea igual de buen entrenador que jugando a fútbol. Rolaba por ahí un mensaje ayer de alguien que decía que alguien, que no sabemos quién es, un entrenador, un jugador, perdón, había tenido a Julián Calero de entrenador, lo de los ayudantes de Hierro, y decía, yo he tenido, decía el mensaje, no se desvelaba al jugador y decía el mensaje, yo he tenido grandes entrenadores en mi vida, como tres que yo no recuerdo ahora mismo y que no conocía, y José Ramón Sandoval, el mejor calero. Yo creo que lo de Sandoval no es una gran pista para los esportinguistas, por ejemplo, que Calero sea gran entrenador, ¿no? No, no, yo creo que no es pista ninguna. Esperamos que haya igual que Fernando Hierro. Y además hay que tener en cuenta que Hierro va a posibilitar la llegada al Real Oviedo de gente del Castilla. Eso es lo que se piensa y eso es lo que baraja mucha gente del Real Oviedo. Yo creo que lo tenemos esa opinión también, por ejemplo, en los opines, en las opiniones de los aficionados que hoy recogíamos también en el Carlos Tartiere. Vamos, con una pequeña presentación de lo que ha sido la llegada de Fernando Hierro al Real Oviedo y con la opinión de los aficionados azules. Este mediodía la afición del Real Oviedo ha recibido más al nuevo técnico del primer equipo. Hierro, aparte de ser un referente del Real Madrid y capitán de la selección española con la que jugó 13 años, abre una nueva etapa en el club obetense. En muy Eurocopa hemos querido salir a la calle y preguntar al aficionado. Bien, espero que nos lleve a primera, como toda la afición quiere. Es una apuesta un tanto arriesgada, pero bueno, esperemos que con experiencia salga bien. Sí, ilusionados, a ver, esperemos que el año que viene tengamos mejores resultados que este y bueno, sí. Institucionalmente es un gran fichaje, ahora vamos a dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar y una vez que trabaje veremos los resultados. La ilusión nunca la perdimos en el Real Oviedo, somos del Real Oviedo por eso. Se van a primera y ganan a Leganes y a Alavés. Ah no, que son al Córdoba y a todos. Es un entrenador con poca experiencia, sin embargo creo que puede aportar mucho a este equipo. Es un entrenador importante y realmente creo que puede aportar mucho al equipo. Realmente se están haciendo las cosas bien, se están poniendo los pilares para una temporada muy sólida y bueno, yo creo que se están haciendo las cosas como deben hacerse. Muy bien, muy bien. A ver si este año conseguimos ascender y puede ser un gran fichaje, a ver si renueva la plantilla y puede hacer bien por el Oviedo. Real Oviedo, insisto en el agradecimiento de antes, gracias al Departamento de Prensa y a todo el Real Oviedo por habernos permitido también poder disfrutar aquí o poder escuchar las opiniones y lo que ha comentado Fernando Hierro, el entrenador nuevo, entrenador del Real Oviedo con Julián Calero y con Roberto Ovejero. Va a estar trabajando a partir de ahora. Hierro, que fue internacional, que fue importante para la selección española. ¿Buscas un sitio para venir a ver la Eurocopa con tu familia? En el sitio de Añarres tenemos la mejor selección de pescados y mariscos, buena sidra y mejor ambiente. El sitio de Añarres, calle San Nicolás, número 2, Gijón. El sitio de Añarres, calle San Nicolás, número 2, Gijón.